¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En el momento que nos estéis viendo, ¡Bienvenidos al Chocolate! Episodio número 10. Y hoy día comenzamos a chorar porque tenemos un invitado, ¡Filippo Storino! Bueno, no pensé llegar a... No sé si que se nació el hermano. Se quise nada. Bueno, no pensé llegar... No pensé llegar al décimo capítulo, ¿ah? Es un hit, ¿verdad? No lo tenía fe para nada, pero estamos en diez capítulos perdiendo nuestro tiempo, pero con ganas de hacer cosas para ustedes. Así que muchísimas gracias a la gente que nos está viendo. Y por favor, no se olviden de compartir, de marcar una campanita, de señalizándonos y en las diferentes redes. Y bueno, para este décimo capítulo hemos invitado a nuestro querido Remo. Claro, así es cuando tienen presupuesto y no fans. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hay plata, hay plata, no hay nada. ¡Comenzó fuerte! Sí, claro. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, queremos presentarlo. Hemos hecho una investigación bastante fuerte para dar datos importantes de Filipo. sobre toda su vida vamos a dar 10 datos para que lo conozca mejor vamos a les dar 10 datos que todos fans de Filippo Estolino tú sabías comenzamos calladito te has quedado nombre Filippo Estolino de Mar apodo Granadilla edad 26 años signo Tauro profesión actor abogado presentador hincha del equipo de las cobras deporte favorito power job comida favorita y bebera frita ¿cuál es su talento? sería resistente cantidad de pezones 4 eh eh filipo de verdad tienes 4 pezones esto que me ha dicho el gordo pero tiene 2 en espalda eso es lo curioso no no tengo 2 está bien en verdad tiene fotos calentos en realidad donde se nota que solamente es 2 pezones toda la gente también que me para gustar porque tú pones filipo en google y aparece filipo estriendo ¡pac! de una ¡amaya! ¿en serio? oye quiero googlear esa vaina o sea por favor aburranse no hay paces no hay paces filipo estriendo a ver ¿algún le hago googlear? no hay no hay no 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 quiero ver tu paco pero de frente si está como recomendación tú pones filipo estriendo P es el paco a la verdad así son pero no hay paco en las chinas así mirar es filipo estriendo edad filipo estriendo paco filipo estriendo esa guerra filipo estriendo novia filipo estriendo ¿sabes qué cagó? ¿qué cagó? que primero está lo de su guerra lo de tu flaca o la flaca de este pack edad y al final está lo del fondo de sitio o sea a la puta le puso una pinga solamente quiere su pinga y ya y ya tal cual ¿qué tal en el fondo de sitio? ¿cómo te sientas con esa mierda? bien bien o sea yo supongo que bien en principio era solamente unos capítulos que tres o cinco no sé no me acuerdo pero luego parece que el personaje gustó a la gente y me terminé quedando y está muy ché está la gente ché el elenco es bonito cabrazo sí, sí todo muy bien o sea tú sabes que no puedo hablar de más al igual sí, sí yo sé claro, claro pero todos son de puta madre los amo los amo por favor siguen escribiendo para mí claro sobre todo los guionistas que me siguen escribiendo los amo claro ¿y qué es lo que más te ha dado roche grabar? o sea de hecho hay huevos que pueden ser rochosos pero ¿qué es lo que más te ha dado roche grabar? creo que por el momento no hay nada que me ha dado roche es más mucha gente creería que si bien me muero ya lo que grabé pero no en verdad lo hice con todas las ganas posibles porque es lo que yo veía chivolo pesa clara mazo y todo en verdad no ha habido hasta ahora nada que yo diga ¿qué rocha hacer esto? no, para nada o sea, todo bien y creo que lo más no, a ver la creepy tío Montalbán la remasa de Chesconcha me muero no bueno, esto ha sido la presentación del gran Filippo Sorino vamos con las Choconews yo soy Jorge Aguayo yo soy Rodrigo Reyes y esto es Choconews bueno, ya arrancamos con las Choconews obviamente comenzar diciendo que obviamente los datos son falsos todo menos los pesones ¿qué? no, los pesones es falso es menos que le dicen grenadilla sí, sí porque es harta pepa pero vaoso pero el personaje no mía el personaje escúchame, ¿qué tanto te parece es el personaje? eso me lo han preguntado muchísimo y la verdad es que soy bueno la verdad es que no no tenemos este realmente mucho parecido casi no la verdad que diría yo bueno, compartimos el mismo carro el carro el otro gracias porque en los primeros capítulos no se tomaron el esfuerzo de tapar mi placa su placa es coge gracias gordo por decir la placa huevón no, no 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 coge no, todo bien pero en verdad no me pareció nada mi personaje mi personaje es súper como clasista no sé si llega a ser racista creo que no hasta ahora no he tenido un insulto digamos el personaje no ha dado un insulto racista pero usted es clasista en todos sus extremos es este soberbio, altanero egocéntrico a la mierda eso es de por culo pero todo para gente que significa el no poder el que no interciera con Alesia con su objetivo que es enamorar que es enamorar porque ahorita como que Remo está haciendo lo que puede ser para poder reconquistarla hasta cierto punto y ahora y ya reconquistó supuestamente seguir con ella y que le crea y que le crea pero no 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 sé si está mintiendo no me caes eso no se sabe es spoiler bueno bueno ¿cuál es la primera noticia? el día que el gordo acaba de destruir todo y yo todo una franquicia esa fue la primera noticia la segunda noticia le cuento que hay un pata que fue a una entrevista de trabajo y pensó que la tenía parada ¿quién pensó que la tenía parada? la gente los entrevistaba y yo dije que lo rechazaron pero lo que pasó en realidad es que el gordo tenía una mega pija y medía 24 centímetros entonces tenía una tremenda chulaza así así muerta team carne team carne team carne al mango team carne al mango eso lo explicamos eso lo explicamos en un camino sí 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 y este team carne al mango y ya pues acá lo dejamos team sangre ¿no? sí cerrado sí cerrado la vida no me dio tanto pota pota bueno me dio ganas de vivir y eso claro a mí la vida me dio piba fin y ya pues y lo rechazaron y uno dijo me han rechazado porque pensé obviamente te imaginas que vas a vas a entrevistar a unos jugadores y de nada estás con la cuchula parada claro falta uso a menos que estés participando para un cast incasex incasex buena mención escúchame incasex 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 o sea no podemos hablar de como que las acciones de por sí no pero sí puedes decir incasex es una imagen más relacionada es una imagen de porno sí además ha dicho que le encantaría estar en no es mentira es mentira es mentira sí es mentira solo al nivel de porno ahí no ahí sí lo podría considerar o sea si viene bracers si viene bracers y le dice quiero que seas nuestro nuevo pelado de bracers me pelo te pelas literal literal te pelas 30 centímetros de pinta claro la siguiente noticia bueno la siguiente noticia una huevona de huevo de 400 centímetros cuando se tienen menos ¿cómo será? la vida me dio vida si claro imagina vos peleándose y metiéndose así mañón de cabecita esa no era doctora ¿te acuerdas? voy lo que dice hasta la noche que le pedimos ácido y aluno ¿cómo es? ácido y aluno sí nadie lo dijo nadie lo dijo para que estés más grande ¿sí? ¿se puede? ¡se puede! gente por favor luego se dieron cuenta que la flaca la doctora no ponía ácido si no ponía ácido lo que nadie sabe cómo ya ya lo hubo ya metaclilato metaclilato ¿y a qué es otro lado? la para hoy debería estar sin pene o sea ¿tenías el pene? el pene plastificado o sea ¿tiene el pene de quién? ¿tiene el pene? ¿qué sabe? ¿qué fuerte? qué fuerte bueno bueno ya hay una flaca Reino Unido que por corta vez consecutiva redució su trabajo después del primer turno ¿no? o sea como que tipo atención de café terrible y la flaca dice que en verdad la vida es demasiado corta para trabajar en jugadas que no te gustan y obviamente empecé a recibir hate de gente que le dice chupa la pinga mañas trabaja y otra gente como dice no está bien hay que disfrutar la vida la vida chévere ¿como tú? ¿es gordo? ¿como yo? que renunciaba así por las uvas terminaste trabajando lo mismo bueno renunciaba para ser el pobre y obviamente sí otra ¿no? ¿sí gordo? claramente la vida dijo papi vuelve ya papi papi tienes que comer y yo como mucho no está muy neco de mi granidad ¿no? porque para que sepan otro dato de lo mío literalmente yo renuncié a un banco en donde estaba chambeando para ir por el personaje de repugn yo había pedido o había solicitado para ver si había casting o algo y me habían dicho que no no había nada para mi perfil no había casting no había nada y de buenas a primeras me tomo un viaje que duró dos meses que seguramente acabamos más adelante de eso regreso a Perú me me voy a chambear a un banco y ya estoy feliz estoy tranquilo feliz o tanto pero tranquilo porque ya la ecuación ya fue no hay nada ya mejor me tranquilizo un momento ¿no? siete y media de la mañana me llama al fondo del sitio y decirme hay un personaje y ya dijiste se graba ahorita ¿de verdad? ahorita siete y media de la mañana y este en Basile ¿y qué hiciste con el banco? puta ¿te formabas así? tengo COVID ¿sí? espectacular a ver amigos de o sea ¡gay! ¡qué idiota! ¿tú lo has dicho? ¡no! ¡qué banco! amigos de banco perdón ahí ahí lo 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 y no y bueno te fui a grabar o sea comencé a claro que oye no me siento me siento me siento a grabar no sé qué pum me fui volando a grabar y luego al siguiente renuncié al banco y pese a que me dijeron puede ser que el personaje termine de grabar sus capítulos o sea le metiste le metiste todo por el todo todo por el todo y ahí se lo graban así bien todo bien pero bueno también porque me acercé y le dije esta vez que no sé mi trabajo así que claro por favor o sea no te quiero desear mal pero han empezado por ti concha tu madre así que espero que me llames para la siguiente temporada por favor llámelo bueno en bat hubo el concepto de bat money fuiste filibor no no quería que me engañe con esa entrada porque plato si yo podría haber comprado revento pero sabes que tanto estaba la staff para que voy a pasar un mal rato yo podría comprar 5 pero para que voy a pasar un mal rato huevo bueno la cuestión es que hubo cosas que pasaron ahí primero se usó viral una pareja un gringo una flaca que le pidió la mano todo el mundo dijo chucha le pide la mano porque usted acostó en los baños yo he estado en ese concierto y cada uno se los disales apestaban a mierda apestaban a culo y bueno ya se mintió la vaina y obviamente el gringo simplemente lo hizo para hacerse viral y claramente cada gente se llamó así excepto nosotros por eso trajimos a alguien pepa ahora cero y por eso hemos traído a alguien pepa para que una vez esta vaina no para que tú hay equilibrio hay equilibrio si si entonces nada se olvidó esa vaina y ya claro te van a encontrar empezándose con una tiburona después de la pedida de mano lo que pasa es que en el concerto la gente va a vestir de tiburón por la canción y aparte una tiburona este una tiburona que el corte ah era tiburón yo dije hizo así el orden y dije no no tiburón entonces aparte una tiburona dijo yo estoy viniendo vestido de puta disfrazada voy a cobrar dos lucas por foto entonces la gente le venía y primero su hueá y ap y decía foto foto se recurseaba vendiendo foto no dos mil lucas por foto la pija no pánicando pero la venga fue millete fijo 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 y en otras noticias una huevona llamó a su hija como la jugada que tenía en la refri y tenía en la refri un tarro de pickles y le puso a su hija pickle a la maña tú cuál es tu comida favorita ¿cuál qué? tu comida favorita mi comida favorita es lasaña pero a mi hija no le pude ir a lasaña pero el juego tú ya pico cuál es tu comida favorita eh capelete y relleno de ricota con salsa de camarones y camarones qué blanco qué blanco qué remo pero capelete si puede ser un hombre capelete y relleno de ricota en salsa de camarones con camarones eso es bueno es serino es serino pero capelete no tan buen hombre en español pero también sería cevito o sea el menos es cevicho así que se llama ceviche 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 bueno eso me pareció algo súper romántico había una chica que estaba eh viajando pasó por migraciones y esa chica la detuvieron porque sentían que pasaban por la máquina y sentían metal entonces la revisaron detectaban la detectaban la revisaron no encontraban nada la revisaron no encontraron nada hasta que se dieron cuenta que tenía un plajanal este con el peón del ojayo pero que contenía tú viste que lo usabas tantas veces que te olvidó no, 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 no sí, entonces miren que tenía un polvito y dije esta concha está metiendo esburrier y se lo mató al ojayo chequearon y le dijeron no, no es este cocaína son las cenizas de mi ex o sea, bueno su ex no o sea, su novio es un novio entonces la buena le tenía las cenizas en su plaja anal o sea, como que en su consolador y se lo metía al ojete porque dice que era el lugar favorito de su novio si esa hueá no es amor yo no sé yo no sé qué es amor bueno, puta ese es el level de amor que queremos claro, obvio si me muero puta, pero serían muchos, muchos plajos no, no, no muchas cenizas gordo, tu ceniza tendría que venderse como hay gente que le gusta que sus cenizas terminan en el mar y hay gente que le gusta que terminen en el culo totalmente entendible hay una persona sin ti sí, sí cada uno con su lujo gordo, tus cenizas tendrían que ser como tendrían que meterse aquí, huevón o tendrían plajos se va contigo y huele la última noticia pero con unos escolares en tumbes no tuvieron mejor idea que para perder clase darle una gaseosa con viagra a su profe lo que no sabían es que su profe estaba puto enfermo no, se murió y se atendió y lo desmayaron no, no se murió no se murió pero tú estabas bien preparado para hacerte arriba sí, sí, sí se murió ¿se murió? ¿me puedo reír? ya, gracias ¿qué es lo peor que han hecho a un profesor a ustedes? que le hemos hecho a un profesor lo peor yo sí pero tú pensando tú yo creo que lo que tú tú lo usas hizo a una profe que pusieron condones volando ¿cómo fue? había una profe que nos llevaba bien el culo sí, sí, sí él también estaba ahí una gente le puso un condón en la mesa un condón en el ventilador no, no, no porque no, es que en esa época con juegos de esa época nos cachábamos pero con esos hombres cachábamos de nosotros nomás o sea es normal cuando siente yo así entiendo por qué no sí, sí, sí escúchame ahí le están haciendo un favor o sea que no, no, no puta, condones abiertos o sea abiertos en verdad esa jugada está mal pero ya te lo hicimos tú sí yo una vez teníamos una cosa y no la volví a llamar no 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 creo que creo que se lo hubiera hecho pero no sí, claro no, no pasó no, pero había habíamos unas profesoras bloqueas el nombre el colegio el colegio como lo llamaron el último pasajero el colegio de la Polina ese puede quedar el colegio de Raimundo el colegio de Raimundo el colegio de Raimundo el colegio de Raimundo ¿qué fue? las profes bien ya saben papás si quieren ganarse como solteros si tienes un hijo ya sabes un ejemplo ya bueno no estábamos en una conferencia con un autor importante de libros este no me lo puedo decir Fernando Iwasaki ya no ano uno de mis autores favoritos y luego me traen unas ganas de c*** pero tremenda fue bomba entonces yo como que fui fui con todo al baño y atiné a meterme al baño de profesores ya entonces ahí metí mi tu paquetada mi Nicolas Cage ahí lo metí y luego puta fui uno de los más bravos que he tenido en mi vida ya pero yo cuando salí yo decía puta ya que un relajado ya no me enborras porque total ya vas a ir al recreo y antes la hora de recreo siempre limpia los baños y viene la y luego veo cuando estoy regresando a la conferencia veo que el profesor viene justo o sea está viniendo estoy regresando está viniendo este cruce este cruce mirada llevo sonriendo estoy haciendo así y yo concha su madre va a dar mi caca no que va a haber huevo se va a desmayar huevo no sé profesor de la nave llego tal garazo a la conferencia y me estoy ahogando mi pata no estaba ¿estás bien? ¿qué te ha pasado? ¿te ha pasado algo? no nada y no escucho mamma mia porca puta no sé qué ahora esto es lo mejor que vamos a hacer de mi vida como tu colegio es italiano los profes putean en italiano espectacular espectacular qué asco me entiendes y me dijeron ¿qué asco? no tuvo asco me dijo ¿qué has hecho? de todos mis compañeros de la conferencia del autor ¿qué has hecho? ¿qué asco? ¿qué has hecho? ¿qué es esto? que está ahí en el baño no sé qué no te callaba huevo me dio toda su vida me reportó un reporte de conducta por c*** en los baños no te reportó por c*** o eso puede ser un reporte de conducta porque los alumnos no te pueden meter al baño porque esto es un bravo de hacer un gusto soy más c*** que tú imagínate esa es la peor cosa que le he hecho bueno David tirando el papelito de la cabeza eso también bueno eso ha sido las Choco News y volvemos bienvenidos a Curios y Lates y la primera noticia es esta según la ciencia según la ciencia según tu huevo no, no, según la ciencia de verdad huevo la gente el gordo encuentra sus datos huevo te juro que p*** de Yahoo respuestas cae mierda escúchame ubicas los dobleganos si de Wikipedia ubicas los dobleganos esa gente que se parece a otro pero que no necesariamente son familias si, si bueno básicamente hicieron una investigación con diferentes parejas de personas que eran igualitas que se parecían y descubrieron de que lo que importa acá es la que tienen una genética similar una secuencia de ADN parecida más que si son este si son familiares o tienen algún parentesco hasta que tu papá tenga a su mamá o el revés o la familia no, no, no es que la cadena de ADN hay un número finito de ¿te acuerdas de mi vida? te pareces a Osito Perú me parezco a Osito Perú no sé no sé no sé no sé el papá que saca la voz de la mamá no, la mamá saca la voz de papá porque si no viene la de Peló como este idiota eh, 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 eh me parezco a Osito Perú me parezco a Osito Perú me parezco a Osito Perú ¿cómo no se hace aquí en Osito Perú? es que haces ASMR nos van a hacer ah, ya sí, claro huevón yo no me haría más plata de mi show sí huevón, mira, mira Osito Perú así no es ASMR ah, Osito Perú sí, claro escúchame el pata está como meses en Estados Unidos exprimiendo desde allá a mí me encanta esto va a ser un H&M gasta como si fuera un pañal yo he escuchado a los huevos, puta comiendo que en Taki causa digo, pudo dice que gana dice que gana como 4 mil lucas ya no hay que hablar los tres comiendo ASMR el próximo ah, ah el próximo chocolate a la mía así que se acabó a la mía tragando cuando la siguiente no vas a poder, ¿no? ah, yo no tomo menos tú te comes un pellete pero hay un mes en el R mío acá, sí, puta cada vez que tomo agua eso es ese es o cuando no vocalices también puede ser oye, pero Rodrigo ¿a ti te dieron un canje? ¿canje? ¿para el balón ese? ¿lo qué? no, no, no no, no ¿y por qué? ¿por 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 qué influencer? ¿qué? soy influencer ¿sí? ¿cuántos años tuvo tu vida? este, dos él, él y el doctor y el doctor te muestro que todo va a girar como que en el próximo episodio que de acá a dos años ahora tú me vas a ver a mí ah, sí, sí, sí estupidad estupidad o la siguiente curiosidad ya, siguiente curiosidad ya, eso pasó en Argentina es paltaza pero paltaza se ve es como la entrada de un hospital pero en la madrugada ya y se ve como el de seguridad le abre la puerta a alguien lo hace pasar lo saluda lo manda como que al ascensor etcétera a la central de seguridad del hospital y le dice oye, escúchame hay una persona que ha subido como 6, 5 horas a envergésis no baja como que todo bien y luego le dijo no ha venido nadie, hermano ¿qué? ¿cómo que no ha venido nadie? no ha venido nadie fueron a ver las cámaras no y toda la huevada que hace vos todo el recorrido de que abre la puerta no hay nadie, huevo ay, la mierda no hay nadie, huevo es paltaza es que yo no entiendo cómo hay esas cosas y ya he pagado como 100 notistas y ningún tarotista ha sido un perinco o sea, a este huevón que no busca la huevada no se ve a parecer un puto fantasma y es algo que yo quiero ver hace años pero a mí el tarotista se lleva a 2 de los 100 pero el tarot no es huevón hueva huija no sé huevón o sea, a quien lo busca nada a quien no lo busca habla con los muertos chamanería pero el tarotismo no es claro, tiene que ver huevón el huevo no sé huevón la última tarotista me dijo tú haz un abogado y no hay nada para ti en Perú puta, venga, Perú ya está es como si tienes una calle es como si tuvieras una calle y te hagas el masaje no, estás así no, no, no no, no no sé un chamán puta, háblale a Choy no sé háblale a Choy que tenía su programa que estaba ahí puta hay otra noticia la noticia otra curiosidad que puta se hizo como que un ejercicio con dos mesas en un restaurante a una mesa le dijeron cada uno va a pagar lo suyo a la otra mesa le dijeron la cuenta la van a dividir entre todos resulta que la mesa donde cada uno que cada uno pagaba lo suyo el promedio era 37 dólares de compra por cada persona y en la otra mesa donde todos pagaban 51 dólares por persona lo que quiere decir que cuando tú te divides entre todos en la quechucha te pides más cosas y pides más hay más riesgo en lugar de pedirte mi ensalada me pido dos hamburguesas y un prano ¿cómo no va a ser si el último es que salía a comer contigo yo me pedí un cajón de ensalada y te pediste entradas postres, cenas todo ¿y pusieron entre dos? no, no, no yo tenía que pagar no, ya pero escúchame ¿por qué? ¿pero por qué? pero cuenta completo ¿cuenta completo? ¿por qué tenías que dar cuenta completo? hasta te pide un huevo de postre y le pidió un licorcito de como se llama un mailish café pero con baileys 30 pobres de tu mierda ¿por qué? escúchame escúchame ¿se va a te voy a decir esto? ¿qué pasó? yo salí yo salí a cenar con Filippo y ustedes no, perras y yo pagué y él pagó yo pagué yo no soy un cero a mí en qué rex para pagar yo prefiero que un rondo baile me muerda los huevos a invitarle al gordo a comer yo no sabía lo que me decía ¿por qué fue? lo que pasa es que nos juntamos y yo le invité un desayuno mañana se dijo la siguiente que salgamos yo no como mucho la siguiente que salgamos ¿por qué crees que es así? y yo dije no sé si como mucho pero mi mitad de día de semana la voy bien claro que no te cago por cabrón o sea un club sándwich un postre un trago yo le dije esperamos un ratito que voy por mi dietera te juro que por mi mente si pasó de fugarme y cagarlo por cabrón pero cagarlo por cabrón si mi huevo o sea si alguien te invita chucha te pides todo oye cojudo cuando le invité cuando le invité se vio este huevo estaba en dieta keto ¿ya? y puta y literalmente en ese restaurante no había como que algo para dieta keto entonces puta todo por separado todo por separado huevo frito puta se la cobrase se la cobrase se la cobrase me la remitió de acuerdo te la remitió si hablando de remitidas alucina que alguien de México ganó una lotería y fueron a cobrar pero la persona fue disfrazada de Skilly Movie porque estás en México entonces vamos a claramente si ganas lotería y tienes que ir a puta chacar tu plan para que nadie vea quien chucha ganado ¿no? y en Perú no en Perú igual ¿no? es peor en Perú en Perú yo lo conjugo con su cartelazo y su calazo sí yo en mi puta me vuelvo un millonario chúpame la pinda bro te doy un millón si quieres esta weá pero no me pongo mi cara no pongo mi cara bro sí weá pero gente esto fue la producción que antes me lo ocupas continuamos con más chocolate oye escúchame este ¿qué pasó? no 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 me toca tú comenzaste me toca acá estamos queriéndonos mucho la cuestión es que este es un nuevo segmento mientras mientras las personas acostadas tienen sexo y acostadas este es un nuevo segmento en el cual vamos a ponerle una imagen a Pipo y él va a decir la primera palabra que se le ocurra a ver comenzamos 3, 2, 1 Eric Lera le puedes hablar es tu cura es la primera palabra sigue como no es que pasa más rápido pene choca cano gorda chocolate oso cojudo no lo máximo flu yo yo pero eso fue el nuevo 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 segmento de chocolate o lo que pasa llegamos al tubo de mario momento en el cual hablamos de cosas series películas etc bueno la primera noticia muere tu me da Karimi Nasseri que es un hombre iraní que vivió 18 años en el aeropuerto de París que de hecho es la persona que inspiró la película la termina de Luton Hanks y murió y murió en el aeropuerto mínimo después de todo lo que pasó ahí murió en el aeropuerto pero murió en el aeropuerto ¿te hubo dicho que vivió cuántos años? 18 murió después escucha eso pasa cuando puta cuando potas va por seciar pero vete bien te va a quitar el chelo puta por acá por favor bueno siguiente ya bueno te toca no tienes que hablar de un amor ah si la gente de México está indignada por eso 18 huevo 18 es un culo de vida es un culo de vida madre bueno la gente de México está indignada porque le han quitado pichula a Namor si lo que pasa es que se han filtrado imágenes de cuando grababa de cuando estaban grabando Wakanda Forever ya y sí o sea no más que él porque está como no yo estoy así como no no escúchame 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 cuando la hueva es que la hueva es que puta estaba también se me olvidó que Chucho estaba ah ya entonces la cuestión es que se filtraron imágenes de cuando estaban grabando y con el uniforme de amor al actor se tenó puerta se le daba una chula interesante porque no sé es la idea de este huevón sí sí claro sí pero como le estaba contando ya bueno entonces el Disney sí como suprimió la imagen y lo hace como lo hizo un Ken lo hizo un Ken la gente dice oh mano la gente acá se tiene pichula en México por favor sí es claro bueno pasando a la siguiente Raúl Alejandro confesó por qué se demoró en oficializar su relación con la Rosaleta y básicamente es porque los dos estaban cuidando en este momento su carrera en ese momento estaban cuidando su carrera y tenían a los paparazzis encima entonces era como que nada que ver había fotos de ellos tomando un picnic pero huevón pero por eso un amigo va a tomar un picnic no pendejo tú tienes tú tienes varias amigas con las que has tomado picnics y no solo picnics así que a mí no me ve como hueva ah Filipito está hermoso el día ¿no? está bonito ¿no? claro o sea o sea escucha se puede ¿no es cierto? ¿se puede ¿no es cierto? ¿se puede tomar picnics con amigas? ¿con un amigo? sí sí bueno ah bueno cambié de tema para no quemar a Filipo y a todas las amigas con las que toma y come picnics no doy no doy ¿cómo me vas a dejar así? no no porque son amigas son poquitas sí sí perdón un grupo así es un grupo seleccionado es un área es un área chiquita es noticia ya huele floricienta huele floricienta huele floricienta no no muere huele huele no está matando todo el mundo huele floricienta puta esto es lo que vinieran sus panes no hizo playback no mordas entonces puta ya pero bueno agarró y vino y viene floricienta el 8 de diciembre 8 de diciembre viene floricienta puta va a ser hermoso pero esta vez te iba a cantar no sé si canta en realidad o un playback o fácil estafa pues no pero igual todo el mundo canta un playback ahorita si 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 una de dos una de dos sí sí venga acompáñenme a ver está triste y bueno hay entradas a votadas en la federación que por el evento navideño que organiza la Federación Peruana de Quidditch ¿De qué? ¿De Quidditch? ¿El Harry Potter? ¿El juego de Harry Potter? ¿Has visto? ¿No has visto Harry Potter o no? Sí he visto, pero ¿No te hablas de Quidditch? Puta, no, 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 está terrible tú ¿Acaso soy fanático de Harry Potter? Yo soy fanático de Supernatural ¿Te pareces, jugador? ¿Qué? ¿Te pareces a quién? ¿Alguien tiene el pelo más largo? ¿De quién? No, yo creo que es un adín, pues ¿A Dean? Ah, me quiero parecer, no al otro ¿Y el otro cómo se llamaba? Ah, Supernatural ¿El otro cómo se llamaba? No me acuerdo, yo soy fan y no me acuerdo, huevón Yo soy fan y no me acuerdo ¡Sam! 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 ¿Estás seguro que se llama Sam? ¡Sam! ¡Oh, escucha, perdón! ¿Tienes que decir que no se llama Sam? ¡Sí, Sam! Puta, felizmente ha tomado un poquito de café Parece, tipo, como que ha comenzado así Y ahorita está así, porque ya los tres shots de café Sí, 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 mejor Es como que lo recogimos ¡Hola, qué tal! Bueno, buenos días ¡Buenos días! ¿Qué tal, señor? ¿A mí qué está, pero? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes Bueno, y esto ha sido el tubo de Mario y Poléz Pero llegamos al sillón de Tano Momento en el cual hablamos de noticias deportivas Del mundo mundial Ego, tú arrancas Me encanta, güey Bueno, en Qatar están denunciando que están contratando Contratando luchas del mundo mundial ¿Ya? ¿Para qué? Para poder llenar los estadios Pues es del otro mundo Claro, claro Ahí faltábamos, ahí faltábamos Ahí faltábamos Claro Claro Argentina Argentina Entonces, nada Están denunciando a Qatar justamente porque están contratando hinchas Este... Paquistanís Para que llenen los estadios Claro, pero no Es patasa Un huevo, un puto Un paquistaní Que tiene rasgos de paquistaní Con una... Te lo juro Te lo juro Con una... De Argentina De España Y como que la gente... O sea... No, no sé Sí, justo una youtuber Se llama Alaska Que es una uruguaya Ya Puta, se encontró con un uruguaya En España Claramente Un uruguayo Un uruguayo Un uruguayo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De Angladesa Puta, pero dicen que le están dando La entrada O sea, la entrada Están dando 10 dólares Estadía 10 dólares por día Y 3 comidas al día Y por eso ¿Dónde estás? 10 dólares ¿Qué es eso? Un hijo de puta O un hijo de puta Por lo menos 100 Claro Y lo mínimo Puta, jodido Pero bueno Esas son las noticias del mundo mundial Bueno, la selección de Ghana Lo sabían Les habían dicho Y se volvió viral Hace unos días Que se habían olvidado Las camisetas en Ghana ¿Qué tal? Al final Los Ghana se dijeron Mano, alguien se inventó esta huevada O sea No jodas Las camisetas están acá Basta de mentirme Y la gente decía Oye, ¿con qué van a jugar? ¿Qué van a jugar? Sí, mano Aquí está Y la gente Bueno, todos los medios serios del mundo Lo reportaron como real Como la noticia Gana, subió su voz Y los gana Se dijeron Aquí está Todo por tener Visualización Sí, likes Sí, tal cual Está igual Está igual ¿Te encuentro la noticia En la segunda división De Bielorrusia Un causa Que no sé cómo Chucha pronunciar su nombre Así que Intenta, gordo Intenta Chubovic ¿Está bien? Chubic Chubic A ver, Pipo Tú que eres Tú que sabes italiano No hay que ver 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 Pipo Pipo, tú que sabes italiano Es un ruso Alemán te podría leer Alucinante Pero Chubo Vladislav Chubovic Sí ¿Cómo es Vladislav? Vladislav Chubovic Estamos como Como el ácido Porque le gusta La palabra Chubo Chubo Chica Chubo 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 Me gusta Chubo Resulta que Mi compadre Vladislav Ok Puta Metió bol Y su celebración Era ir a pedirme La mano A su novia Y es como que Luego se acerca A su novia Su novia Se acerca Para entrar a la cancha Y una seguridad Se lo taquen Y le cae la verdad Porque dice Que todo el equipo De los huevos Y el huevo Fue como que Le segura Ay muchachos No se acabó Y le pidió El matrimonio Y le dijo Que sí Todo bien Al menos Me imagino Que no se emocionaba Como que La buena Con gollarita Entonces Con esta película Todas las preguntas Todas las preguntas Se acabó la verdad Bueno buenísimo Buenísimo Este fue El siguiente Y volvamos con ellos Fijo Comenzamos Con el oso Fijón Básicamente Vimos la publicación Que decía Describe tu nombre Si decir tu nombre Entonces la idea Es que Nosotros vamos a ver En la descripción Y nuestro invitado Filippo Tiene que adivinar El nombre O a qué nombre A tratar de adivinar A qué nombre nos referimos Ya Entonces Arrancamos Arrancamos Por ejemplo Don López El Salvador Jaime No Elvio El rey de Camelot Ya Así está fácil El rey de Camelot Uy no me pongas así Arturo 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 Ya Ya está bueno A los varones En la antigüedad Se les decía Lo Y a las mujeres No No A los varones De la antigüedad Se les decía Lo Y a las mujeres Se les decía Leni Primer libro De la Biblia Ah pero Me estás diciendo Nombres Leni no es un nombre Leni es como Lord es como Lord Jorge No Pero ese No jodas O no te tocas Para la hueva Pero yo soy yo Lady Mira Lady María Lady Michelle Pero mira Se llama Lady Se llama Lady No Tú me has dicho La antigüedad Claro Ya Entendió Este nombre Está fácil El nombre Primer libro De la Biblia Jesús Jesús Qué mierda Génesis Ya Esta Esta es Esta es Esta es Reino De la Nariz Roja El reino De la Nariz Roja El reino Reino De la Nariz Este es Esta es Esta es Esta es Ley Una forma De reglamentar Las formas Comportamientos O acciones Respetando Los derechos De los demás Pero en chiquito Pero en chiquito Ley Una forma De reglamentar Las formas Comportamientos O acciones Respetando El derecho De los demás Norma Ya Pero en chiquito Norma ¿Ley? No, no, no No, no Te acabo de decir Pero en chiquito ¿Cómo se dice El diminutivo De Norma? Sí No sé Normis ¿Qué, güey? Normis Pero vos Se llaman Normis, güey ¿Qué hacemos? Ya Es la Ah, curredores ¿O qué? No, JTX Ah, la verdad Que no tiene Sí O sea, lo peor Lo peor Es que huele Porque es cierto Sí O sea, como Claro Ok Y es el final Chocolat Gracias, people Por venir Gracias No vuelvas nunca Este, ya Vamos a ver Es la mezcla De color negro Con blanco Blanca guay Pero blanca Mecla ese color negro Con blanco Que sale Ah Cris Ya Cris Me dificulta Alguna pasación De Cris, güey No, no, ya Pero sí ¿Gray? Cris Sí, sí, sí Está bien Está bien Ya Escucha Soy la primera Letra en aprender ¿Cuál es la primera Letra en aprender? Ah Ok Y el agua Salada Me rodea Amar Sí Adelmar Adelmar Viene Puta 80% 80% Estamos jugando Estamos jugando Amar Ya Este Has visto ¿Te gustaban las películas de Digni Cholo? Más o menos Ya ¿Has visto Este El jorador de entrenado? Sí Ya La fraca de jorador de entrenado No se llama Ah, pero ya Ay, si me cagaste ¿Cómo se llama, favor? No sé Enveral Enveral No, o sea Los nombres Tamares Significa triunfo La Victoria Ya 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 Este es el Conocimiento Mi nombre es igual A una de las modelos extranjeras Más conocidas del mundo ¿Cómo te gusta? ¿Puedo chifrar? Ah, no sé Eeeh ¿Todo chifraron? ¿Trataste de pensar otra? Sí, sí No, no No, no Soy Es la identidad secreta de Batman Pero en latino O sea Se llama como Batman Pero en latino ¿Bruno? ¡Bien! Ya Gracias a Ramo Dordo Lo vamos Ya Es algo que no debería faltarnos Nunca en la vida Algo que no debería faltarnos Nunca en la vida Y nos pintamos la cara ¿Y nos pintamos la cara? Hay una canción Pintarse la cara Ah, esperanza Iba a decir sexo Claro, claro Sí Sexo Claro, sexo en un tierro Claro Como el futbolista este Ah, el que va a traer la U Sí, guau Pero no se llama sexo Le dice el sexo Rodrigo Sexureña Qué puta Me encantaría que mi apodo de futbolista Sea sexo Sí, obvio Es un coche a su madre Bueno, con esto Me va a identificar Claro Porque exactamente Porque esta cara No hay daño No hay daño Ya esto ha sido todo Con el onzo Fisgón Bueno, te va a decir Todo el chocolate Gracias Gracias Pico por venir No, te va a pasar Muchísimas gracias Si me van a pagar el taxi Al menos, ¿no? No, te vas a dejar Te vas a dejar Vas a tu fato, ¿no? ¿Ah? ¿Vas a tu fato? Sí, claro No, no, sí, sí, sí No, sí Te vas a dejar No, gracias Pico por venir También gracias por pagar tu café Y tu suelo O sea, tienes para un fungo pop No, siempre tu café Caso, estos son mis regalos No, no, estos son regalos de sus exes De la dos por uno 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 Sí Ese va a atacar Ese va a ser bueno De la segunda parte Tú sabes bien quién eres No, escúchame Dos por uno Escúchame, escúchame Tú lo sabes Está llenando a Roberto Ángeles Tú lo sabes No lo ves Lo quiero de todos lados No importa Tú lo sabes Menos No, menos A mí me odias Tú sabes A mí me odias O sea, a ti te puede No, no Esto ha sido todo Yo lo primero Yo lo eliminé Dale Bueno, este Yo soy buen pata Ya, ya Tranquilo Tranquilo Ya, tranquilo Ya terminó Ya terminó Bueno, gente Con esto Ya llegamos Al final De Choclates Novamente Gracias Pipo Por estar con nosotros De verdad La fuerza de puta madre No se olviden de compartir Dadle like Este Campanita Etcétera Además también Seguir en las redes sociales A ver a Pipo Bueno, igual Al revés mejor Sí Es navidad Por favor Por favor Ya hiciste Ya Llegamos 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 Con el número Y puedes Poner Su puta Gracias Gracias Compartir 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 Y dejarles He intentado Que es como una batuta Sí 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 Y bueno Eso ha sido Muchísimas gracias Por todo Esto ha sido todo A compartir A darle like Gracias Pipo Chau 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 Gracias por ver el video.